¡Qué bonito pasa! ¡Qué bonito pasa! Pero como se acaba en la vida Hoy nomás Siempre hay un principio Después y un final Es una comedia Que marca la vida En cada persona Pues no hay una igual A la medianoche Él me dijo me voy La luna brillaba más fuerte Que nunca Si te quiero tanto ¿Por qué te me vas? Quédate conmigo La toda la vida Yo te quiero tanto ¡Ay, carajo, cabrón! ¡No! 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 Pero en su caso He perdido su camino Imposible Me voy a perder Me dejó llorando Me dejó llorando Lloré como un niño Cuando no le han salido Lo que da que Me dejó llorando ¡No! 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 A la medianoche Me dijo me voy La luna brillaba La luna brillaba Más fuerte Que nunca Si te quiero tanto Porque te me vas Quédate conmigo Pa' toda la vida ¡Gracias!